¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los prepararon para esto toda la vida! ¡Ay, su pierna! ¡Ay, ya no va a poder caminar! ¡Leo, ¿por qué gritan? ¿Donnie está sangrando? ¡Me voy! ¡A morir! ¡Maiti, cuidado! ¿Entonces eran tortugas bebés que entraron en contacto con un moco misterioso? Nos gusta más el término us, pero sí... Sí, es más como... Es que es que fluye mejor en la lengua, más acá... Us... ¡Sí, exactamente! ¡Es vieja!